No tengo el requinto en mano, pero vamos a ver cómo sale. No es lo mismo al cáncer, dice así. No tengo el requinto en mano, no tengo el requinto en mano, qué pena me da mirarte cuando te miro, qué pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el honor, con el honor pobre de ti, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullos y vanidad. Llora mujer con dolor, llora llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. Llora mujer con dolor, llora llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. Llora mujer con dolor, llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. Llora mujer con dolor, llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. Llora mujer con dolor, llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. Llora mujer con dolor, llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. Llora mujer con dolor, llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. Llora mujer con dolor, llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. aberrant. убγα el dolor, llora de este error, que la triste realidad la hizo tu vivienda amor. Oye ma'am , le he invitado, óyeme, una guitarra volcada. Que no lo mismo que era aquí. Pero señores, el querer es poder. Poder. W 되� okay to はい